Hola a todos, gracias por acompañarme en una receta más. Hoy voy a preparar una receta muy sencilla, pero muy rica. Voy a preparar ejotes a la mexicana. ¿Quieren ver cómo los preparo? Acompáñenme a hacerlos. Miren, esta es una receta muy sencilla con muy pocos ingredientes, pero no por eso deja de ser deliciosa. Voy a necesitar ejotes, aquí tengo como 500 gramos. Un racimo de cilantro. Un jitomate grande o puedes utilizar dos pequeños. Si te gusta el picante le puedes agregar chile. Yo voy a agregar dos chiles serranos. Una cebolla pequeña o puedes utilizar media cebolla grande. Dos dientes de ajo. Un poco de agua, digamos que media taza de agua. Y voy a sazonarlo con sal, pero puedes reemplazarlo por sazón de consomé de pollo. Es opcional. Lo normal sería que pusiera estos a hervir, pero no los voy a hervir. Les voy a mostrar cómo es que los voy a preparar para hacer la receta más práctica. Aquí ya tengo los ejotes bien lavados, bien desinfectados. Ahora lo que voy a hacer es que los voy a picar. Les voy a quitar la punta. Que están muy tiernitos, solo le tengo que quitar la vainita. Cuando están más macizos tienen una vainita que se les quita. En esta ocasión, como están bien tiernos, solamente les voy a quitar las puntas. Y los voy a picar en más o menos el tamaño de una pulgada, pulgada y media, más o menos. Pero claro, si los quieres hacer así enteros, solo quitándoles las puntas, también se puede. Pero esta receta la voy a hacer así. Y los voy a picar así, más o menos. Más o menos así. Que queden ese tamaño. Así los voy a hacer todos. Dándole las puntas. Y por otras. Bueno, aquí ya están listos. Ya están listos para cocinarse. Voy a picar el resto de ingredientes. Voy a picar el jitomate. En cuadritos también. Reservamos. Seguimos con la cebolla. También la vamos a picar en un cuadrito, es igual. Voy a picar en un cuadrito. No ven cuadritos. No ven cuadritos. También los voy a picar en un cuadrito. Aquí le hace llorar la cebolla. A mí me tiene llorando la cebolla. A ver, en cuadritos. Depende de lo pequeñito que quieras. También se los puedes poner así, más grandes. Por si el que no quiera, se los puede quitar. Pero a mí me gusta así, porque me gusta picocito. Me gusta el sabor que le da el chile. Y seguimos con el cilantro. Del cilantro no necesitamos tanto. Solo que a mí me gusta bastante el sabor. Y a mí me gusta agregarle bastante. Bastante cilantro. Ahora voy a picar el ajo. Bien picadito. Y vamos a estar listos para ir a cocinar a la estufa. Aquí ya tengo precalentando una cacerola, a la que le voy a colocar una cucharada de aceite, del que prefieras. Más o menos una cucharada. Lo dejamos que se caliente bien. El fuego tiene que estar a fuego medio. Y voy a colocar el ajo. Lo voy a dejar que se dore un poquito y voy a agregar la cebolla. No tanto tiempo para que no se los vaya a quemar. Solo que empiece a soltar su aroma. Y que se empiece a ver como un tono doradito. Entonces ya agrego la cebolla. Y también la voy a dejar que se ponga transparente. Unos dos minutitos. Y aquí ya está lista. Le voy a agregar el chile. Para que también se ponga un poco doradito. Que suelte su sabor. Y lo dejamos un minutito. Que empiece a medio dorarse. Me gusta el sabor que agarra cuando se empieza a dorar un poquito el chile. Que no sea solamente a vapor. Que agarre sabor a doradito. Después de un minuto más, agrego el jitomate. Ya para que suelte todo su jugo. Lo dejamos unos minutitos. Miren, ahora sí ya está bien sofrito todo. Ya todo está bien combinado. Ahora le voy a agregar la sal. Que si escogiste agregarle consomé de pollo o consumate, le puedes agregar. Yo le voy a poner sal. Y es media cucharadita, pero es al gusto. Si necesita más, le pones más. Y ahora sí le agrego el agua. Como ven, no es mucha agua. Y ahora sí agrego los cejotes. Voy a mezclar todo muy bien. Que se incorpore todo. Como ven, no les hice nada más. Solamente los corté. Los limpie, los corté. Y los agregué aquí. Ahora sí los voy a tapar muy bien. Les voy a bajar el fuego. Que esté a fuego bajo. Y los voy a dejar por 15 minutos. Depende de la cantidad. Si estás cocinando más, puede ser hasta 20 minutos. Pero hay que revisarlos y menearlos de vez en cuando. Voy a repisar. Ha pasado 10 minutos. Voy a revisar a ver cómo van. Miren. Ya casi se les consume todo el líquido. Pero vamos a... Vamos a revisar de sazón. Para mi gusto están muy bien. Pero claro que le pueden agregar más. A este momento yo ya le voy a agregar el cilantro. Y los voy a dejar otros 5 minutos. Porque para mi gusto todavía están un poquito duros. Los quiero más tiernos. Hora de revisarlos. Hace 15 minutos que los tapé. Y miren nada más. Ya están listos. Así es como quedan. Voy a servir por aquí. Miren. Los voy a apagar ya. Y así es como quedan de ricos. Y así es como quedan. Bien ricos. Espero y les haya gustado. Y ahora momento de probar. Voy a ver qué tal me han quedado. Y ya están listos. Muy suavecitos. Picocitos. Con muy buen sabor. Muy ricos. Gracias por haberme acompañado hasta el final de esta receta. Si te ha gustado. Regálame un me gusta. Suscríbete a mi canal. No olvides compartirlo con familiares y amigos. Y toca la campanita para nuevos videos cada semana. Adiós. 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 Gracias.